Buenos días, don Rubén. La verdad que, como siempre, estamos ahí a full. Y bueno, queriendo comentar... Profesor del ballet municipal... Taragüí Danza. Taragüí Danza. Así es. Venimos, más que nada, a informarnos de lo sucedido este domingo, que principalmente queda suspendido el festival que estábamos organizando para los 10 años del ballet municipal. 10 años del ballet municipal. Exactamente. Y bueno, de este domingo pasaría para el día domingo 22 de diciembre, a las 19 horas, misma hora y en el mismo lugar. O sea, no se suspende. No se suspende. No. Lo que hace es un traslado de fecha. Sí, sí, sí. Más que nada porque es por temas climáticos, ¿no? Sí. Hay como un anuncio de mal tiempo. Un anuncio de mal tiempo. Que puede darse o no, pero eso es una cuestión ya del tiempo. Sí está previsto sábado y domingo, parece que fuertes lluvias, como se lo comentábamos, que puede darse o no, como fue las tormentas que podía haber pasado por aquí, pero no, y llegó por la zona de San Roque y Saladas, que hizo algún daño en estas últimas horas. Y puede pasar que llueva o no, pero el pronóstico es de fuertes lluvias. Exactamente. Ese es el motivo principal para trasladar al 22. Exactamente. Y también por una cuestión técnica, ¿no? Equipo de trabajo y todo eso. Estamos trabajando en conjunto, obviamente, con la municipalidad. En este caso con el área de desarrollo humano. Sí. Así que con el personal y todo eso. Y también con el corralón. Queríamos poner carpa y todo eso. Así que ahí son cosas técnicas, ¿no? Creo que por esas cuestiones, para asegurar, cambiamos el día nada más y bueno, vamos a ver cómo... El 22 es sábado. Domingo. 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 ¿Dónde se va a concrear? ¿Dónde va a ser? En la Plaza del Bicentenario. En la Plaza del Bicentenario, allí en la zona del Caguazú, de la avenida con el pavimento nuevo, que fue inaugurado ayer. Exactamente. Así que, bueno, ahora que se habilitó toda esa zona nuevamente, queda todo ahí alrededor como para disfrutar de los espectáculos. Es muy lindo ese lugar. Es muy lindo para... Y llama mucho la... Es muy lindo para los eventos. Sí, sí, sí. Quedó un poco pacado por el tema de que estaba todo cerrado, las montañas de tierna. Sí. Recuerdo con la gente de Acción Juvenil que fuimos allí y se entorpecía un poco, por la calle lateral y por la Newberry mismo. Pero ahora ha quedado muy lindo, ¿eh? Ha quedado muy lindo. Sí, sí. Me parece que ahora con esto, que la gente puede transitar ya con el auto en toda la manzana de la plaza, va a quedar muy lindo. Vamos a repetir en qué consistirá el festival, que ya le vamos a poner la fecha, el domingo 22 de diciembre. Linda fecha como para ir recibiendo a la Nochebuena y a la Navidad. Exactamente. Linda fecha para Taragüí Danza. Exactamente. Consiste en, va a haber variados, no solamente conjuntos musicales, sino también grupos de danza, ¿vale? Sí, ahí en la pantalla está saliendo 15, ¿no? Pero es 22. Es 22. Ahí ya le ponemos 22 porque no va a ser el 15, sino el 22. A las 19 horas sí. A las 19 horas. La hora es la misma. Exactamente. Y bueno, va a haber variados grupos de folclore. Está viniendo un grupo de Monte Casero, un ballet de Monte Casero, Flor del Seguro. También vamos a estar contando con un CTE de Uruguayana, Patrulla de Oeste, que en este caso van a traer un show de Malambo de Yula, que le dicen ellos. También, bueno, eso sería de afuera y de acá de la ciudad estaría invitado el ballet de Itatí Fernández, Expresión Gaucha. Expresión Gaucha. También estaría Erika Kolki con el taller municipal de Ernesto Montiel. Gran trabajadora de las danzas también, Erika. También estaría, bueno, el grupo del ballet adulto, sí, de nuestro ballet, que es el... Ah, y que nada, varias expresiones. Sí, 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 eso es lo bueno que se gesta, ¿no? Y bueno, en este caso dándonos el acompañamiento para este festival que es festejar los 10 años de este ballet, que son... que la verdad que mucho tiempo que ya venimos, no solamente por así decir, luchando, sino también aprendiendo nuevas experiencias, no solamente, como siempre decimos, nos dedicamos a la parte académica de la danza hacia el alumno, sino también la parte humanística. Y bueno, y trabajamos también con un equipo, ¿no?, de profesionales dentro del área de desarrollo humano. Así que está todo combinado. Realmente importante. En estos 10 años, ¿hay los 10 años presentes, Edgardo? Sí. ¿Estos 10 años? Sí, 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 estos 10 años presentes. ¿Se puede decir que usted es alma de Taraguidanza? Sí, y obviamente también... ¿Con quién empezó? Empezamos con el profesor... ¿O cómo empezó? Empezó... Empezó... Empezó todo con... A ver, te me gustó. A ver, ¿eh? Con una hermosa idea que tuvimos junto al profesor Enrique Maldonado, porque es el... Tanto él como yo, los ideadores, por así decir, del ballet. Porque, bueno, en este caso, Enrique vive en un lugar, en el barrio Santa Rosa. En el barrio Santa Rosa. Habíamos muchos chicos que andaban por ahí sin rumbo, ¿no? Por así decir, o que por ahí nos preguntaban, querían aprender danza, y hay otros lugares que enseñan, pero cobran y todo eso. Entonces, quisimos armar y, bueno, se nos dio de que de la nada empezaron a aparecer chicos. Empezamos en un taller, a enseñar en un taller. Que bueno. Se nos dio para que podamos enseñar y de ahí fueron apareciendo y no paramos más los chicos, ¿no? La mamá de Enrique, cuando estábamos en la radio, época que estábamos en Confluencia y en LT12, la mamá de Enrique nos contaba permanentemente todo. Sí, sí, sí. Así que con Enrique Maldonado es el comienzo. Es el comienzo con el profe Enrique y, bueno, a full siempre tuvimos mucha experiencia, no solamente académica, como le decimos, que bueno, estuvimos en el Festival Nacional del Chamamé, con el ballet, ya estuvimos en escenarios grandes, sino también que después nos gustó la experiencia de vivir lo que ya veníamos viviendo, ¿no? Con los chicos, de por ahí algunos con temas, ¿no? De familiares o muy humildes. La expresión de la danza y la música, porque ahí se une la danza con la música. Exacto. Ayuda. Sí, muchísimo. La verdad que muchísimo y también tenemos mucha experiencia con eso, con más de un chico, obviamente, que pudo salir por ahí, no sé cómo decirlo, ¿no? En cosas que no se deben. O sea, rescatarlos. Sí, rescatarlos. ¿Eh? Esa sería la palabra. Sí. ¿Y trabajan con el Centro Taragüí también? Con el Centro Taragüí. Ajá, muy importante eso. Porque ellos pueden colaborar en la parte de rescate, como decimos, pero sobre todo la música, la danza. Exactamente. Entonces se combina, ¿no? Eso ya sería ya desde el año pasado, fue lo último, ¿no? Que pudimos combinar, pero siempre quisimos trabajar desde lo humanístico y académico con los chicos, ¿no? Y bueno, son estos. La verdad muy bien, me decían ahí desde el Centro Taragüí en algún momento, que la danza, los instrumentos musicales, una batería, ¿eh? Les ayuda a descargar. Exactamente. Desde el año, yo el año pasado estuve enseñando percusión ahí, con los chicos, ¿no? Del Centro Taragüí. Bueno, este año, como me tuve que abocar más a la danza, porque abrimos... Directamente a la danza. Exactamente. Entonces ya se nos complicó, pero bueno, el Centro Taragüí siempre está full. Que pertenece, obviamente, al área de desarrollo humano. Está, bueno, Leo. Lautaro. Lautaro. Ruth también. Son todas personas jóvenes, pero muy profesionales. Hoy sé que están trabajando, sé que también con el Centro Taragüí están trabajando en un proyecto con la penitenciaría. Sí, 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 sí. También enseñan instrumentos. Todo el profe, mi gran amigo ahí, Luis Espinosa, es profesor de guitarra también, profesor de música, así que él está full con eso, en la penitenciaría y bueno, sigue yendo obviamente, sigue dando sus clases. Y otros talleristas más, porque son unos cuantos talleres. Por ahí yo estoy excediéndome hablando de algo que... No, no, pero es muy bueno porque se va uniendo todo eso. Exactamente. Y de pronto visibilizar algo que es muy bueno que tenemos, como es las danzas, la música, el Centro Taragüí. Hoy la incorporación a la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación, nuestro querido profesor Miguel Giorgio. Claro, bueno, él es el, por así decirlo, el jefe, el secretario del Área de Desarrollo Humano y bueno, es quien comanda todo el área, que se divide, ¿no? Tienen sub-áreas. Ha tenido un gran periodo y lo tenemos que decir. Por favor, la anterior Secretaria de Desarrollo Humano, Grasivich. Exactamente, Eugenia. Eugenia, que creo que ha tenido un par de años espectaculares. Sí, todo el año pasado. Allí, en la Secretaría de Desarrollo Humano. Exactamente. ¿Ha trabajado con ella? Sí, 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 obviamente, desde el Valén nos ayudó un montón con el Valén Municipal, también, obviamente, en las áreas y se fue agrandando con ella los talleres, que bueno, que ahora, este, don Giorgio... Ahora... Inclusive logrando más, sí, hay más de 16 talleres dentro del centro, tanto como en el Centro, como en el Área de Desarrollo Humano, por así decir, que es parte del área del Centro Tarahui. Aquel hombre que creó, aquel hombre de la cantomanía, yo sabía que iba a impulsar varios de los talleres, creo que ha sido una incorporación muy valiosa allí para todo el trabajo. ¿Qué hacen ustedes? Exactamente. Y bueno, yo hace muchos años que lo conozco del lado de... porque él también estuvo, ¿no?, en parte del Consejo Deliberante. Sí, señor, sí. Y bueno, yo había presentado un proyecto hace muchos años con otro Valé que ya no está y fue quien se armó un comité, ¿no?, y después fue declarado intermunicipal otro Valé que ya no está. Ahí trabajó Lali. Sí, 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 la verdad que muy bien y bueno, hoy se incorpora nuevamente y bueno... Así que se encuentran ahí con Lali como para motorizar todo esto. Exactamente. Muy buena perspectiva, muy buena relación y bueno, siempre agradeciéndole, obviamente, porque en la vida, ¿no?, uno siempre trata de agradecer a la gente porque no es llevar a cargo a muchas personas, no es simple, ¿no?, y todo es un mundo, cada taller, cada profe, cada área es un mundo y bueno, también agradecer a... Exactamente, eso es lo bueno. Hablamos de 10 años, hablamos de gente que se va recuperando, ¿eh?, hay también las que por ahí se va desestimando, pero estoy seguro que está el esfuerzo hecho para que estas personas puedan... hay quienes están en la danza porque les gusta, ¿eh?, no tienen capaz inconvenientes, pero están porque les gusta. Pero sí, muy importante que resaltes, Edgardo, el hecho de las personas que a través de la danza pueden ir recuperándose o rescatándose. Exactamente, sí, habremos tenido entre... no muchos, 4, 5, 6 chicos, pero que son casos especiales porque, bueno, hay que tratar y por ahí se nos hace difícil inclusive a la hora de enseñar, porque no pueden por X motivo, porque tienen problemas familiares, ¿no?, puede haber, pudo haber algún caso de violencia familiar, de género, lo que sea, caso de bullying, así que todo eso pasa hoy en día que por ahí uno desatiende, ¿no?, y cuando llega la hora de ensayar, enseñar a los chicos, se nota y se complica. Bueno, ahí ya está modificado, ahí ya está modificado, Edgardo, domingo 22 de diciembre, 19 horas, plaza del Bicentenario, presentación de los talleres de danza municipales, ballet invitados, la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación, gran trabajo, pero visibilizar todos los talleres de danza, visibilizar dirección de cultura, todo ese trabajo del Centro Tarahui, por ahí de pronto hay muchas familias que tienen su conflicto en alguno de sus integrantes, está bueno que vayan a averiguar, vayan ahí a la Secretaría de Desarrollo Humano, que vayan al Centro Tarahui, que pregunte, que se conecten con los talleres de danza, porque los tenemos, tenemos y hay que usarlos, hay que utilizarlos. Hay muchas familias con problemas y a veces quizás no está sabiendo que se puede ir e incorporar a esa persona, porque a veces la edad no es impedimento, ¿no? No, obviamente que no, en este caso, inclusive ayer tuvimos un hermoso recibimiento, un señor, pues tenemos el ballet de adulto también, es un taller dentro del Tarahui danza que se llama Raíces de mi Tierra, son el ballet de adulto, el grupo de adultos. Ahí estaba la concejal, Sara, ¿va a seguir o no? Sí, sí, no, ella está full con nosotros. Bueno, ahí hay otra foto, también agradecemos a Néstor Acuña, que él ya sería dentro del Área de Desarrollo Humano, el director de Cultura. El director de Cultura, exacto. Bueno, también está full ahí con nosotros, en la parte técnica, a veces con la música para presentar todo lo que sea la pantalla, ¿no? Dentro de la... audiovisual sería, ¿no? Sí, sí, sí. El audiovisual nos da una mano, así que siempre estamos ahí a full. Bueno, Gisela Aquino, que es nuestra coreógrafa. Gisela Aquino, coreógrafa. Ella es la coreógrafa. Dentro del ballet, ¿no? Estamos los directores y ella es la que se encarga, por así decir. Esta es la imagen de... Esta es la imagen ya del ballet adulto. De Raíces de mi Tierra. De Raíces de mi Tierra. Ahí, bueno, la mayoría de las chicas están alguna entreverada, ¿no? Porque estaban los dos valés ese día, pero la mayoría son señoras, ¿no? La mayoría de esto, creo que fue ahora, en febrero pasado, fue uno de los festivales que hubo en el Zoom de la Escuela Normal. Ahí, creo que fue el homenaje a Montiel. El homenaje a... Ahí creo que estaba la... Ahí lo pude ver. Me parece que fue allí. Participación de los ballet. Sí, 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 del ballet adulto, Raíces de mi Tierra. Nosotros tratamos de combinar por ahí de que, bueno, si se invita a... Pero muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Sí, 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 bueno. Ahí los pude ver. Como decíamos, ¿no? Tanto Sara como don Gabriel Ponce, otro señor que siempre anduvo en comisiones y todo eso en otras áreas, nos da una gran mano. Ellos también son bailarines. Y bueno, y ahora tuvimos la incorporación, no sé si lo conoce a Juanjo Legui. Sí. No me digan. Anoche fue. ¿Está por bailar? Está full. ¿O está por cantar? Bueno, está por bailar. Está probando. Está aceitando otra vez. No me digas. Sí, 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 sí. Bueno. Se está aceitando, así que vamos a ver qué sale. Y bueno, una gran alegría para nosotros, obviamente, porque se incorpora, ¿no? Un adulto más. Dejamos invitado, obviamente, a toda la gente que quiera ese espacio. Hay mucha gente que quiere ir para simplemente estar en ese espacio y olvidarse del día. O sea, no es solamente ir a bailar en los eventos, eso, sino quieren como despejarse, porque también de eso se trata, ¿no? Nuestros adultos, nuestros... Y cuesta mucho el montaje, por ejemplo, acaba de haber un montaje, por eso es que no se quiere desperdiciar ante la posibilidad al mal tiempo de este fin de semana, trasladarlo al próximo fin de semana. Pero, por ejemplo, ahí he visto en la plaza, cuesta mucho el montaje para decir, bueno, a la tarde de tal día, un viernes al atardecer, un sábado al atardecer, convocar y la gente que va pasando e ir sumándose ahí, ¿cuesta mucho? ¿O hay que tener un festival determinado, un tiempo determinado, hacerlo con tiempo? No, justamente tuvimos ya... No sé si me estoy haciendo entender. En el hecho de que hay los lugares generalmente turísticos, están, pero ellos, por supuesto, están permanentemente y están ahí a toda hora y están haciendo sus bailes, están haciendo sus danzas, los que están con su guitarra y cantando. Es decir, de pronto ahí en el espacio de la municipalidad... Sí, lo hicimos hace tres semanas. ¿Lo han hecho? Lo hicimos en la plaza San Martín. Fue como un ensayo, pero pusimos los carteles y, bueno, tanto el ballet de adultos como los chicos del ballet show de Tarahuyanza, ¿no? Estuvimos ahí ensayando y, de paso, bueno, ahí tuvimos dos personas del ballet adulto que también se incorporaron ese día porque no conocían, ¿no? Y, bueno, nos vino al pelo. Y también después en la plaza Independencia. Nosotros le hicimos un ensayo general. ¿Es como un ensayo general? Exactamente. ¿Es como los ensayos de cada día de las agrupaciones de carnaval? Exactamente. Lamentablemente no lo podemos hacer todos los fines de semana porque se nos complica, ¿no? O entre semana, por el tema del trabajo, por ahí se nos complica un poquito, pero tratamos así de... este año empezamos con eso, ¿no? Una nueva idea que tenemos y, bueno, también lo planteamos con Don Lali, ¿no? Queremos también hacer... tenemos otros proyectitos para hacer porque justamente como usted decía de los lugares turísticos, yo he visto en Córdoba o en otros lugares que van con un equipo de música, es como que ven que... es un móvil, ven que hay gente moviéndose en tal lugar que hay mucha gente, sacan el equipo de sonido y se arma un grupo musical o un show de danza o algún tipo de expresión, ¿no? Así que... Acá me dicen, estudiaron en el festival homenaje a Ernesto Montiel, ¿ahora? Sí, eso fue el día 6 justamente donde estaban ahí las imágenes, el 6 de diciembre. Sí, eso es por él, un aniversario más, ¿no? El 4º, el 3º, el 4º. Y me mandan el mensaje de aquí, bueno, acá me dicen, te estás refiriendo a Doña Beatriz Maldonado, que es la mamá de Enrique. Sí. Beatriz, ahí me hacen recordar. No, yo no me acordaba. Sabía que era la mamá de Enrique, quien permanentemente lo mantenía informado en la radio. Exactamente, una de las mamás puntales del ballet, porque bueno, en este caso nosotros no éramos primeramente municipales, entonces había mucha deficiencia y ella estaba ahí, ¿no?, ayudando no solamente a su hijo, sino a todo el ballet en sí. Me mandan otro mensaje, dicen, enseñan en Barrio Caguazú muchos niños. Sí, estamos, bueno, por una cuestión ahora y justamente del lugar y eso estuvimos parados dos semanas, pero hay un nuevo grupo de chicos que en este caso la que está encargada es nuestra coreógrafa ahí, Gisela Aquino. Gisela Aquino. Está encargada de los chicos, creo que va de los 4 o 5 años hasta los 10 o 11, en grupo de chicos y bueno, los sábados y los miércoles creo que estamos, a partir de las 15.30, pero eso tendríamos que venir otro día a hablarlo. Hablar de eso específico. Sí, 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 porque hace dos semanas hubo ahí... No, pero me están pasando datos para... Sí, 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 eso todo el año estuvo y está todavía, pero bueno, ahora lo vamos a finalizar para volver y más ahora en época de vacaciones, ¿no? Que hay muchos chicos que dejan la escuela, que terminan la escuela, no pasan de año y son las vacaciones y vamos a ver qué sale, pero estamos ahí con nuevos proyectos, si Dios quiere, para este año que viene. El escenario que está en la costanera, ¿es propicio para hacer algún fin de semana o noche de sábado, noche de domingo con las danzas ahí o se escapa el sonido ahí en el río? No, es propicio, sí, es muy propicio. Es bueno ese escenario. Obviamente, todos los sábados, hay mucha gente ahí que van... Exacto, es lo que pensaba, ahí justo en esto me salía, me surgía, no recuerdo en algún momento danzas ahí en la costa, pero estaría muy bueno ahí. Sí, 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 son muchos lugares. En todos esos grupos que me estaba mencionando, ¿verdad? En la misma plaza Bicentenario también hay días que pasan la gente, que toman mate, que afuera del tinglado del barrio, en la otra plaza también, la gente que cruzan en esa plaza, ¿no? Sí. También hay mucho movimiento por todos lados, nada más que bueno, a veces, como le digo, cuestión de tiempo, nos cuesta un poquito andar por todos lados, pero sí estamos queriendo armar lo que decíamos hoy, como un móvil para... Uno desde la intención parece que fuera tan fácil y no, por ahí no es tan sencillo, pero... Hay que llamar los chicos, la gente... Inmediatamente me vino el escenario, ese hermoso escenario, porque ahí está el escenario montado. Sí, hay otros ballet también que ya estuvieron ahí también, solemos ver, cuando yo paso por ahí veo, el profesor Maxi Almirón ensaya bastante ahí, también la profesora Erika, ahí en la costanera, entonces no es solamente nosotros, pero digo, sí tenemos la idea de seguir con esto, los ensayos generales. Ojalá, porque por ahí siempre da éxito la mezcla de algún cantante popular con las danzas, me parece que siempre es efectivo. Sí, sí, bueno ahí estamos teniendo una chica que canta muy lindo, que canta junto a Víctor Vallejo, que es en este caso un músico obviamente muy bueno, que ganó en el festival, en la fiesta cultural provincial en Mar del Plata, y él es de San Salvador, pero está viviendo acá en Paso de los Libres, muy buen músico guitarrero, y bueno, él está acompañando a esta chica, se llama Luz, no me acuerdo ahora el apellido, pero bueno, sí, obviamente a mí mismo me pasó, ¿no?, en experiencias de la danza, pasarme a la música e ir muy bien, gracias a Dios, porque bueno, ahora nos paramos un poco con la música, pero vamos a ver si cantamos en una comparsa también. Bueno, está muy bueno, muy bueno, hay material, hay organización, faltaría mostrar más o no, o están bien con los tiempos. Sí, siempre, nunca alcanza, sí, sí, obviamente. Más contacto con el público, digo, sé que están siempre predispuestos en lo que fuera, en unenario, en festivales, pero está bueno esto, es lo de las danzas, es lo de la música, los festivales, hay muchos chicos. Sí, tenemos muchos chicos, estamos arriba de los 60, 70 chicos, así que por eso es que más todavía nos da ganas de trabajar como sea. Se me ocurre que hay que mostrar más, más encuentros, más... Sí, obviamente, si Dios quiere, vamos a estar, tenemos cantidad de proyectos, la verdad que... Y bueno, también tenemos ganas de ir a los asilos, estamos en eso, yo fui ahora con la música, pero tenemos ganas de estar con el ballet también, vamos a estar, si Dios quiere, en lugares así, caritativos y... porque ya los tuvimos, siempre fuimos, nos pidieron por ahí también para el centro jubilado, ya fuimos, este... montones de lugares, pero bueno, el tiempo, como siempre decimos, por ahí apremia, no apremia y bueno, este... queremos estar y vamos a estar, si Dios quiere. Muy bien, a ver si ponemos por última vez la pantalla y nos despedimos, Guillermo, es 22, ahí ya estaba corregido, domingo 22 de diciembre, en la Plaza del Bicentenario, con todos los grupos de danza, organizador, ¿es la secretaría? Tanto el ballet, Tarahui, como la Secretaría de Desarrollo Humano son organizadores del municipio. Exactamente. Bien, bien, muy bien. Presente el municipio y siempre agradecido, ¿no?